Te extraño como loco Ahí acabó mi mundo Me duele tanto estar lejos de ti Quiero borrarlo todo Pero eso es tan difícil para mí Recuerdo los momentos Cuando besé tu cuerpo Te tuve a mis antojos Eras mía y siempre estabas disponible Me enamoré Porque tu forma de querer Fue diferente Con nadie más podré sentirme así de bien Te encontré Otra razón para vivir Por eso muere Mi corazón sin ti se encuentra Sin letrín Ay, beba Cómo te extraño Me enamoré Porque tu forma de querer Fue diferente Con nadie más podré sentirme así de bien Por eso muere Mi corazón sin ti se encuentra sin letir Te extraño como loco Estoy inconsolable Regresa porque no puedo vivir Me enamoré Me enamoré Esclaro Me enamoré TACA